Gracias muchachos, efectivamente, en otras informaciones, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el virus Mpox, antes conocido como viruela del mono, no representa un escenario igual al de la COVID-19. En ciencia y actualidad, Christopher Guevara nos comenta que más se ha dicho en relación a la enfermedad. Veamos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, luego de declarar como una emergencia de salud pública al virus de Mpox, antes conocida como viruela del mono, volvió a referirse al brote asegurando que no puede comparársele con la magnitud que alcanzó en su momento el COVID-19. El organismo sanitario explicó que pese a ser una variante nueva, el Mpox se puede y debe abordar con acciones que permitan la distribución de vacunas en las zonas más afectadas. República Democrática del Congo es un país africano donde la cifra de muertos ha ascendido a 24 en la última semana y a 9.000 los casos confirmados, según los registros de las autoridades locales brindados recientemente. Los expertos afirman que todavía queda mucho por aprender sobre la nueva cepa Clado-LV y que es posible que se esté propagando con mayor facilidad. Explicaron además de que la enfermedad se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o las mucosas de animales infectados y a través de lesiones en la piel. Christopher Guevara, Acción 10